Ya si Tú me salvaste y me soltaste, eh Ya si Cómo dibujaste una sonrisa en mí ¿Qué fue lo que pasa aquí? Ya si Tú me salvaste y me soltaste, eh Ya si Cómo dibujaste una sonrisa en mí ¿Qué fue lo que pasa aquí? No sé, eh Ya tú no me quieres ver, eh Baby dime qué te pasó, eh Pa' poder hacer este caso, eh Y ahora me pregunto Sé que era necesario que ganaste con esto, mami Ahorita en el barrio todos mis amigos preguntan por ti Y ahora que no estás, yo no soy feliz Prende otro feeling más Y no acabamos más Toda la noche nos da para hacer algo más Solo tú no estarás, te lo confieso ya Tú de mí te acordarás y te arrepentirás Mami, tú también lo quieres, tú y yo nos volvemos locos Piensa en la primera cita, yo te tomaba esta foto Y tú modelando como de revista, modelo de oro Y en la cama una diabla diciendo que quiere otro Ya si Ya si Tú me salvaste y me soltaste Eh, eh Ya si Ya si Como dibujaste una sonrisa en mí ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé Eh Ya tú no me quieres ver, eh Baby dime qué te pasó, eh Pa' poder hacer este caso, eh Ya si Tú me salvaste y me soltaste Eh Ya si Como dibujaste una sonrisa en mí ¿Qué fue lo que pasó? Ya si Tú me salvaste y me soltaste Eh Ya si Como dibujaste una sonrisa en mí ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ya si Tú me salvaste y me soltaste Eh Ya si Como una bruja tiene su risa a mí Que fue lo que pasó a ti